A mí me gusta más, lo reconozco, bebé que tapea, ¿no? Yo no sé lo que me he tomado ya hoy, ¿eh? ¿Qué se ha tomado usted hoy, comandante? Yo creo que lo único que me falta por tomarme es la tensión, ¿eh? Pero usted... ¿En su casa bebe usted solamente? En mi casa se ha bebido mucho. Eso me viene a mí de herencia. Mi padre, por ejemplo, se bebía hasta el cardo del queso fresco rebobado con Coca-Cola, ¿eh? Con su padre de dos que se bebía cualquier cosa, ¿no? Yo te bebía un vino tan malo que una vez se lo echó al pollo y el pollo le picó en un huevo. ¿Eh, moquea? ¿Qué hace con eso? El pirriac ese. Y con esos antecedentes... Hombre, pues claro, yo me aficioné a la cerveza de psiquetito porque mi padre me daba biberones de Cruzcampo para ser mejor el platito. Y con tres meses y medio me tiré un eructo tan fuerte que me volví del revés. Como los calcetines en la lavadora. Claro. O sea, que a usted le gusta... Lo que más le gusta a usted es la cerveza, ¿no? A mí me gusta tanto la cerveza que mi hija la mayor nació en Santiago de Compostela y le puse de nombre Estrella de Galicia. Aunque mi mujer no quería ponerla así, ¿eh? Claro. Bueno, y pues estará usted contento porque recientemente ha habido un congreso en Sevilla, un congreso de la obesidad... Sí. ...donde han dicho los médicos, curiosamente lo que se creía, que lo de la barriga cervecera es un mito, que la cerveza... Pues no, 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 de las noticias más vistas en la web de Radio Sevilla. Que la cerveza no engorda. Que la cerveza no engorda. A mí me ha quitado un peso de encima y yo, oye, eso... Un peso. Yo llevo siempre esa noticia ya para enseñársela a mi mujer. Eso lo sabía yo. ¿Eso lo sabía usted? Sí, si la cerveza engordara, yo estaba ahora mismo como Ronaldo, el brasileño, que le mordió un murciélago en el pescuezo para sacarle la sangre y se murió el vicio de colesterol. Claro. O sea, que usted sabía que la cerveza es buena, ¿eh? La cerveza es buena, cojones, ¿eh? La cerveza no emborracha. Pero la cerveza... Si se toma una cerveza y no pasa nada. No. Se toma dos y tampoco. Ya, claro. Se toma tres y a lo mejor se te sube una mitad de alegría. Y si se toma 14 o 15, te puede emborrachar, pero... Pero sí, sí emborracha, ¿no? Pero lo que emborracha no es la cerveza, sino los números. Claro. Es la misma una que 14. Claro, claro. Bueno, y usted, a pesar de que es más de beber que de tapa, ¿me va a presentar alguna tapa aquí en esta ruta de la tapa? Yo, en día que estoy aquí, pues me voy a presentar alguna receta inventada por mí. Mira, una es una tapa que es una mezcla entre pollo al whisky y cola de toro. ¿Y qué tapa es? Whisky con cola. Ha cogido usted lo mejor de que... Ha cogido el whisky del pollo. Y la cola. Y la cola del toro. Pero me han dicho que lo que es usted un verdadero experto es en los postres. En repostería. En repostería. Repostería. Sí, señor. Un postre que me gusta a mí mucho es... Pasa al ron. ¿Pasa al ron? Eso es. La receta es muy fácil. ¿Cómo es? Pues mira, cuando acaba de comer tres segundos platos, ni postres ni nada. Pasa al ron. Directamente con su Coca-Cola y sus dos cubitos de hielo. ¿Y qué otro postre le...? Mira, otro que me encanta son los bombones al licor. ¿Y la receta cómo es? La receta es muy fácil. Le hace un buen al bombón, le chupa el licor y al carajo el bombón. Bueno, pues... Veo que... Qué barbaridad. Bueno, comandante. ¿Qué le da un pellico a la nariz más a un tinto? Qué barbaridad. Bueno, pues nada, pues a ver si dais algo con ahora, ¿eh? Ahora te daremos algo, comandante. ¿Qué le da un pellico a la nariz más a un tinto?